Con un ambiente efusivo en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería y Sistemas de la Universidad de Guayaquil, el candidato a la presidencia de la República del Ecuador, el abogado Abdalá Bucarán Pulek, por el partido Fuerza del Ecuador, realizó su derecho al voto. A continuación, sus declaraciones. ¡Dalo, presidente! ¡Dalo, presidente! Esperando que se respete la decisión popular, que no exista nada que pretenda alterar la democracia, y si se respeta la decisión popular, pues, con mucha fe de que les está hablando el nuevo presidente de los ecuatorianos. Yo creo que es una de las cosas que hay que cambiar. El tiempo de duración de la campaña no da para realmente dar a conocer al 100% las propuestas de todos los candidatos, pero, bueno, son acciones que las emprenderemos una vez que nos posesionemos en el nuevo gobierno. Recordemos que este recinto electoral cuenta con 34 juntas receptoras de voto, 17 para hombres y 17 para mujeres. Y también le recordamos a todos los ciudadanos que pueden ejercer su derecho al voto hasta las 17 horas. Es todo lo que podemos informar desde este recinto electoral. Continuamos con ustedes, compañeros, ahí en Estudios.